hola buenas tardes radio son los barrios se viene a la calle al paseo al bar restaurante dímelo para esa cita que tenemos cada semana con la cultura en este programa en el que la cultura eres tú y por supuesto la cultura es patricio gonzález qué tal patricio y con levante y en el 107.5 es verdad de la fm que siempre se me olvida en este paseo de la constitución de los barrios como ha dicho merci en la cafetería restaurante dímelo que nos proporciona un sitio muy tranquilito muy bien con mucho ambiente en la calle y eso lo que nos gusta que tener ambiente en la calle y hacer nuestros programas en la calle hay que saludan nuestros amigos yo esta mañana cuando entré a las 10 ya avisé que íbamos a estar por aquí en el dímelo y parece que se están acercando muchos amigos no para estar con nosotros y eso que muchas veces este viento de levante pues hace que no sea tan agradable estar en las terrazas pero lo aguantamos todos que estamos en agosto de vacaciones y un saludo también a muchos visitantes muchos turistas que están este año aquí en los barrios y en la comarca del campo de gibraltar han venido muchos patricio tenemos mucha gente por aquí sí sí bueno si si nosotros fuéramos lo suficientemente campos iberaltareño como para defender nuestra tierra tendríamos más para que yo no sé por qué pero ya nos dedicamos a chavos todo lo nuestro todo lo nuestro está habiendo cosas ayer de temas de aprehensiones de drogas y esas cosas y estamos siempre en primera plana de todas las aprehensiones de drogas pero curiosamente el otro día en málaga hubo una aprehensión de drogas en la playa se dejaron los los fardos allí la gente los cogió y no llegaron a decir la ciudad hombre para no molestar pero como es turística y en barcelona pues hace más que dos días la mayor red de tráfico de drogas de europa que son los ucranianos y esas cosas pero no se dice barcelona porque se pueden molestar a los catalanes a nosotros nos echan nos echan todo cuando todos los compañeros altereños deben saber que el mayor punto de aprehensiones de drogas está en bonanza en la desembocadura del guadalquivir muy cerca de salvo cabarrameda ahí es donde está todo y resulta que a nosotros nos hacen hasta la película niña no nos la hacen bueno pero es que lo de málaga fue se lanzaron por la droga porque haga una película que el niño de málaga lo que estaban allí los guardados de la playa e intentando frenar a la gente llamaron a la policía casi le pegan al guardia bueno al final lo que pudieron recuperar fueron 500 gramos para eso lo que me refiero que todo lo que pasa aquí se magnifica una peliculita del niño de málaga o el link de barcelona mira la pena hacer no decir que el sitio porque ya estamos hasta el gorro de que todo lo malo sea lo de aquí no y aquí habrá como en todos los sitios y habrá gente buena y gente mala como en todos los sitios pero nosotros también necesitamos para el turismo que no se que no se extienda esa cosa como que esto es ciudad guardia y aquí estamos todos con la con la droga es una pena pero pues se sabe más que puede tener mucha gente que aquí lo que se van a encontrar las planeadoras las lanchas persecuciones por la droga y todo esto y al contrario tenemos un entorno maravilloso que aquí no cansamos no nos cansamos de defenderlo esa reserva de la biosfera parque natural rutas gastronómicas playas es que lo tenemos todo para disfrutar de esta tierra y lo que sale la droga y en el puerto no lo de puerto los los trabajadores sí sí pero lo diferencian porque cuando una cosa buena hizo el número de contenedores de toneladas en la autoridad portuaria de la bahía de ajaciré cuando son las cosas malas el puerto de ajaciré y eso es la autoridad portuaria pero eso también para que la gente vea cuando el puerto dice que no tiene que ya hecho bastante por la ciudad el puerto no hace nada porque tiene muchas ventanas en el puerto de Europa pero también tiene muchos inconvenientes el peaje que nosotros pagamos con el tema de la droga es por el puerto la droga viene a través de eso y ese es un peaje que nosotros pagamos bueno que hay que pagarlo vale pero que que somos puerto de ajaciré para lo bueno y para lo malo no solamente para lo malo cuando aquí hay una operación paso del estrecho bien hecha pues también es de ajaciré porque valencia este año pretendía valencia que tiene dos barquitos de la operación paso de no sé si se llama allí del estrecho de otra cosa pero pero también forma parte de la operación y tiene dos barquitos a argel y ya pretende cobrar por el gasto de del asfalto de los coches que utilizan el puerto cuando no pueden ser a la semana 600 coches ahí ya pretende cobrar por tanto no sería nada extraño que nosotros también se nos pagará por bueno por lo que fuera buscarse el invento que sea pero que nosotros también no no nos fastidia por un lado nos viene bien por otro o nos venía bien por otro porque ahora lo quieren hacer tan rápido que los que se beneficiaban de que veniesen los coches ya no se beneficia el mercado se ha quedado listo que era uno de los principales beneficiarios de de los coches que venían a la operación paso del estrecho ya son tan rápidos que ya el mercado no sacó un duro de eso ni los comerciantes del paso marítimo ni nada de eso el paso marítimo ya no es lo que era desde luego porque ya te acuerdas aquellos tiempos con toda la agencia los comercios que había alrededor de todo ese movimiento del paso del estrecho también la familia que se nos quedaban allí en las aceras no 34 días ahora todo está como más ordenado va más rápido porque en dos días pasaron 30.000 coches casi no lo notamos pero sí como que entre comillas ha matado un poco no lo que había allí en el paseo marítimo el movimiento el movimiento de mucha gente mucha gente que está beneficiado y imagínate que ahora yo no digo que se tenga que volver a a los 34 días pero hombre no hace falta que sea tan bueno perdón 56 horitas da tiempo y al corte clé y hacer una comprita corte clé o digo al corte clé como cualquier centro comercial o a las tiendas del centro va a decir es que ahora no se gastan ni una botella de agua que se la dan porque nosotros somos así se le da la botella de agua no se lo han condicionado bien con cuartos de baño sí pero pero es que yo creo que eso está mal entendido no que vamos a ver la operación paso del estrecho es no una operación humanitaria el que viene con su pedazo de coche porque antes venía con una furgona mala pero ahora vienen con un pedazo de coche ese es un señor que viene de turismo y en tránsito viene de francia de luxemburgo de italia viene en tránsito hacia su país por tanto tiene que estar las mismas condiciones que los demás yo voy a un aeropuerto y se retrasa el avión y me tengo que buscar la vida me regalan el agua entonces eso es lo que se tiene que entender que aquí no hay que ponerle todo porque es que yo he visto la otra parte cuando viene la vuelta yo he visto la el área de de espera en tanje y no tiene nada que ver allí y no protesta nadie pero si aquí le mete tu un micro como éste en protestan por todo y aquí tienen hasta una mezquita en el puerto para ellos portátil si se sienta la monta una mezquita para que ellos puedan rezar absolutamente todo cuando cuando eso no como digo eso así creo que ha terminado la junta de portavoces porque ha pasado la que la conseja alcalde por ahí es que no portavoz hoy tienen junta de portavoces estamos esperando miguel al conchero a miguel al conchero que es teniente alcalde porque mañana va a haber un acto muy especial aquí en los barrios bueno debería ser en toda andalucía porque es por el 80 aniversario del asesinato de blas infantes que es el padre de la patria andaluza con ese ideal andaluz ese ideario que todavía aunque nos pese patricio está vigente todo lo que él quería quiero decir que no hemos avanzado en ese sentido de todo lo que él defendía hace tanto tiempo y es algo que ahí sí que tenemos que tener una memoria histórica no podemos dejar que se olvide todo lo que este hombre hizo además no fue uno cualquiera ahora hablaremos de todo lo que era este hombre que puede sorprender todo lo que hizo y mañana habrá un homenaje aquí en la plaza blas infante a las siete de la tarde invitados todo el mundo de los barrios del campo de gibraltar de andalucía creo que va a ser el único acto que se haga en la comarca no creo que haya ningún otro acto en la comarca al menos que yo sepa yo tampoco me he informado de ninguno más porque en las redes sociales tú sabes que se pone inmediatamente todo lo que se hace y yo no he visto ninguno más en toda la comarca y creo porque esto no es cuestión de que aquí esté el partido andalucista porque es el padre de la patria andaluza que de todos los andaluzes el padre de la patria andaluza por el estatuto de autonomía que está aprobado por el estatuto año 82 año 83 no recuerdo que debería ser de forma institucional por todo el problema es que nuestros dirigentes han pensado que es mejor conmemorar el día del nacimiento que el 6 de julio no le coge de vacaciones que el día del asesinato que es pleno mes de agosto y hacemos chagaló al kilómetro 4 de la carretera febilla carmona entonces nuestros dirigentes estamos tranquilitos en chinchipiona en estos sitios y dice bueno pues ya no merece la pena pero lo que no se dan cuenta es que por mucho que ellos quieran enterrarlo y después de 80 años la infante sigue vivo porque su memoria sigue enteramente viva para los andaluces de corazón y llegar al día no tendrá que llegar de alguna manera a mí no me importa que sea como partida andalucista que sea como como podemos que sea como lo que sea pero me gustaría que me supo de mandaluz no podemos yo lo decía lo decía alejandro rojanmar por otro día en esta cadena que hay de mentirijillas que andalucía televisión es de mentirijillas que te echan todo lo que ya han echado en canal sur te lo vuelven a poner entonces hasta los telediarios están atrasados y como no sé estaba cambiando haciendo zapping me encontré una entrevista a alejandro los marcos y siempre que es para la verdad que me interesa y me gusta escucharlo a pesar de que no fuera santo de mi devoción pero desde luego ahora cuando tú te das cuenta de la categoría la clase de un político a lo que hay ahora no entonces decía alejandro que el partido de los dista había desaparecido por dignidad porque lo que estábamos comentando antes fuera de micrófono porque es que partió que todo el mundo tiene mucho cariño y que sería el partido que todo el mundo votaría si no le votara el suyo entonces la última elección en la que se presentó pues se consiguió un 1% entonces nosotros nos marchamos por dignidad porque solamente nos votaba un 1% de los andaluces y decía el hombre y lleva toda la razón del mundo que a él le encantaría que ya que existen las mareas el compromiso el poder de catalán que le encantaría una marea andaluza le cantaría un compromiso andaluz pero es que ni siquiera aquí ha salido en todos los sitios no salió esas diferentes facciones que no son podemos que son porque la la marea gallega bueno pues el beira no que la lleva que un nacionalista de benegas de toda la vida pero es que aquí no ha salido nadie hablando de eso aquí los que los andaluzistas no los andaluzistas los últimos arribistas que hubo al partido andaluzista que llegaron hace tres años pilar gonzález modino y compañía que se han durado dos años y enseguida está han intentado buscarse alguna historia en en podemos en algún sitio de esos y al final bueno pues le han dado lo que le han dado y ahí está no tenemos que decir que esta propuesta surgió en el pleno por parte de los barrios si se puede se aprobó por unanimidad de todos los partidos lo cual está bien si no se llega a aprobar sería los barrios no se puede pero en este caso si se puede lo que es bueno que todos los partidos pues mira estén de acuerdo en esto y que se una para que no es que estén de acuerdo es que si votan que no les te queda vergüenza es que así es que varios puntos más yo escuchaba a ver hablando de su andaluzismo y me quedo mira hombre ahora está acordado este hombre lo lógico en cualquier ayuntamiento del signo que sea cualquier grupo presenta una iniciativa de este estilo de la que presenta a los barrios se puede y tienen que aprobar la probabilidad porque sería sería vergonzoso no que que cualquiera de los partidos votas en contra claro también en otro punto que es el hacer talleres en colegios en institutos para que los jóvenes pues sepan la historia no vale los talleres hay que ser más ambiciosos los talleres donde empieza el desconocimiento de los colegios pero porque no se hace como hacer los catalanes vamos a darle los estudios oficiales vamos a enseñar la historia de andalucía esto no se enseña ningún instituto en ningún colegio no no unos talleres aparte que luego van los cuatro niños que quieren porque lo hacen fuera de de no no en cataluña en galicia está incorporado el niño el niño la niña conozca la historia real de andalucía no la que nos han contado que la oficial que la de la reconquista la veladera la de la conquista pero eso tiene que estar dentro del plan de estudio no como un taller se podría empezar pero desde luego si nosotros no conseguimos meter eso en los institutos meterlo de forma oficial nunca vamos a tener nada porque esto empieza en esas edades ya después de esas edades ya no acoge a ningún niño y los adoctrinamientos pues ya mira pablo iglesia lo hacía en la facultad de ciencias políticas de madrid no no pasaría nada porque en la facultad de ciencias políticas de sevilla se explicaran esas cosas si hubiese una una defensa de la real de lo que estamos hablando lo que pasa que todos falsos aquí el día 6 de julio pasado se hizo la conmemoración del 134 aniversario del nacimiento en un acto cerrado que no fue para el público de con actos donde estuvieron los portavoces de los diferentes grupos del parlamento andaluz la presidenta el presidente del parlamento intervinieron ellos 6 se hicieron la foto como lo puede ganar su para ello y punto pelota y se acabó y no entró nadie se cantó el himno lo sabían algunos otros no es otra cosa no que te gastas altura hay mucha gente que desconoce el hino andalucía los días me ponían en el facebook pone una señora que porque yo puse eso de destacar la bandera blanquiverde hoy 10 porque la muerte de la infante esta noche en la noche de san lorenzo por eso no lo celebran el loco lo conmemora perdón el día y otro otro el 11 pero realmente está nació puso que a partir de hoy hoy mañana se pusieron la bandera blanquiverde y me puso una señora y en el tiempo que quién era ese tío blanquiverde en andalucía ya existía antes que blanquiverde y yo no le iba a contestar le puse al principio dios mío usted cuando hace usted la historia de andalucía y se entera usted yo no sólo voy a explicar que yo no estoy aquí para enseñarse a usted le puse eso inmediatamente la eliminé y la bloqueé este es el concepto que tiene mucha gente de esta historia por eso nosotros queríamos dedicarle este programa a este hecho de que solamente aquí en los barrios se va a hacer en el campo de Gibraltar y me parece muy bien que haya sido los barrios si se puede como si llegase el pp me da igual que sea el que sea pero que se haga como un acto institucional que es lo que va a hacer mañana a las siete de la tarde en la plaza blanquiverde y además por primera vez con el gusto de blanquiverde que como debe ser no es que yo ayer estamos hablando precisamente de él de blanquiverde y para sorpresa de muchos entre nosotros también hay que decir que él fue no sólo historiador fue también notario antropólogo musicólogo escritor y periodista aparte hizo ese ideal andaluz que como siempre decimos es también una forma de vida de cómo deberíamos llevar por lo menos la nuestra aquí en andalucía y recomendamos que se lo lean que no muy largo tampoco que es fácil de leer porque es una actitud ante la vida otra forma de pensar de hacer las cosas yo me quedé muy sorprendida cuando lo leí la primera vez y lo vuelvo a repetir lo vuelvo a hacer una y otra vez y yo creo que eso sí que lo tenía que leer los niños en el colegio y en los institutos pero tiene que partir de la base de que quienes gobiernan en andalucía tengan ese interés y te digo que la formación blanquiverde infante en la que la preside su vida está viviendo mal viviendo con una aportación de 40 mil euros al año de los que este año todavía no han pagado ni la mitad los propios miembros de la fundación son los que están pagando a la a la única administrativa que tienen pero es que la junta de andalucía creo que leí compró la casa del entorno y pero estamos hablando de ese del centro de estudios andaluces son dos cosas distintas porque digo ya lo mejor por ahí le viene la fundación blanquiverde infante es una cosa y luego el pea cuando formaba parte del gobierno de andalucía creó el centro de estudios andalucía andaluces eso por supuesto se ha prostituido por completo eso era una cosa que era fantástica pero que hoy día bueno pues es donde están los estamos agradecidos por ejemplo también amigo javier aroca que era viceconsejero de la junta de andalucía por el partido andalucista y que había un fervoroso socialista y por eso está como asesor y es tertuliano en la cadena ser y estos dos sitios pero es porque roma si va con ese caso a traidores este este forma parte de eso el centro de estudios andalucía está quedado para otras historias ya no tienen a que ver con con lo que tenía está muy unido a la fundación blanquiverde infante pero la fundación blanquiverde infante con pedro ruiz verdejo que está vicepresidente que está llamó un mayor el hombre que demasiado está haciendo la idea de blanquiverde infante y lo que debería hacer el centro de todos los temas de blanquiverde porque ellos son los que han editado el ideal andaluzo y todos esos libros pero claro el ideal andaluzo está está editado en su momento de más esplendor de la fundación blanquiverde infante quedan ya muy pocos y ahora ya no hay nadie que se que se preocupe de que los andaluces lean el ideal andaluzo porque debería ser la junta porque eso pertenece el patrón mayor de la fundación blanquiverde infante en la junta andalusia pero ocurre lo que ocurre y el centro de estudios andaluces es una auténtica pena porque como tú dices se compró allí en coria del río el alcalde de coria del río andalusista el hombre yo estuve allí presentando uno de mis libros le dije de ir allá en la casa blanquiverde infante medio que nos dejamos entrar y que era de la junta y era alcalde o sea que que fíjate como como está el el perca y como esta gente tienen dominado bueno pues dominado en el sentido de llevar 30 años como como la gran mafia que es porque desgraciadamente eso es y así nos van aquí aquí sale nuestra presidenta y habla de la maravillosa sanidad que tenemos que en madrid no más que hacen privatizar cuando aquí bueno estamos en nuestro campo de gilbertad donde ayer se adjudicó la diálisis externa se la ha dedicado una empresa y yo no sé cómo se llama eso en madrid pero aquí se tiene que llamar privatizar o no concertar para que aquí le dan un nombre muy raro para que usted que no está preparada privatizar la diálisis lo que privatiza las operaciones que ahora un montón de gente de aquí de la comarca tiene que ir a eres a un san juan de no sé qué es un hospital de monjes pero monjes socialistas amigos de la causa que es donde tienen el convenio voluntario y que así es como funciona que esta gente y en el tema de la educación pues igual jamás tendremos eso que tú estaba diciendo de de estudiar andalucía jamás porque no les interesa a ellos entonces aquí lo que se va a mí me parece vergonzoso porque yo he participado cuatro años en la diada y dos cuatro años la diada con con un no un ramo de flores en una corona blanca y verde y por cierto me la preparaba los catalanes no lleva absolutamente nada y eso es la mayor fiesta del mundo en el día nacional de cataluña y luego habrá degenerado lo que tú quieras pero aquello tú te emocionaba de la noche anterior en la víspera el 10 de septiembre había un acto de partido de institucional y se hacía en un pueblecito de la provincia de herona en los altos montes con un frío de la leche a las dos de la mañana pero aquello era precioso y allí se cantaba el segador y luego yo me encontré allí un montón de andaluces con banderas andaluza que vivían allí ya que era precioso aquí ese sentimiento no existe para nada pero es que tú le has dicho lo mismo no les conviene que tengamos ya una concienciación del sentimiento andaluzo que nos levantemos como dice nuestro himno y que hagamos frente a toda la injusticia que desde que es histórico también que sufra andalucía y entonces yo creo que no les conviene y les vale tenernos así y en la educación que donde empieza todo pues que eso esté tapado y esto guarda y a ver si se olvida algún día no porque lo que te decía que estaba aquí buscando a ver si se creen que estoy aquí cazando pokémon es que no te estaba buscando no es que el ideal andaluz que está buscando de forma resumida es que el autor o sea blas infante pretende fomentar la confianza al pueblo andaluz en sus posibilidades de progreso y despertar su patriotismo frente a la injusticia reclama una educación libre y universal y controlar la economía bueno mediante la explotación de los latifundios además también él defendía los orígenes africanos incluso asiático nuestro y entonces yo creo que es algo muy interesante que sólo mira por curiosidad debería leer para saber de dónde venimos y que explica muy bien las infantes es algo muy importante probamos con las posibilidades que hay también que tiene ahora internet porque los todos lo estoy mirando ahora en internet yo creo que deberían darse un paseíto no por la figura por su obra como digo no interesa hay un busto de la infante que está dentro del parlamento y ahí donde hicieron el acto yo he tenido que la suerte la suerte de asistir al kilómetro 4 un 10 de agosto y un 11 de agosto he participado en el acto de la fundación y en otro caso en el acto que hacía el partido de la lucita que era el 11 y además con un calor torrito esto de 45 grados y esas cosas allí no me llegaron nunca nunca en los mejores momentos a más de 30 personas se hayan estado los los dirigentes del peat y la hija de la infante y pedro ruiz verdeo y poco más un poco más este este año han hecho un homenaje desde el sindicato andaluz de trabajadores con con dios gañamero a la cabeza se le han hecho en sevilla en la en el sitio donde él lo detuvieron después de tenido la infancia no te puede decir el nombre pero en la casa donde lo detuvieron ya que es el acto yo me consta que dios gañamero lo ha hecho siempre no es porque esté ahora se llama no la organiza como podemos sino como sindicato andaluz de trabajadores pero tú ves la foto y también son 10 eso es lo triste no que aquí todo el mundo te dice esto es lo que te decía al principio a todo el mundo le encantaría si no le votar por su partido no sé es muy triste yo desgraciadamente el andalusismo no van a ninguna parte ni va a ir y va a ir porque ya existen otras cosas y otros partidos emergentes que no sé han tenido más más suerte en ese sentido porque es que simplemente por el hecho de llamar tanto andalucista tendría que tener derecho a una parte del voto pero si a una parte y nunca nunca se ha conseguido siempre siempre ha costado sangre sudo y lágrimas yo he sido 12 años alcalde y me ha costado puesto lo que tengo encima ahora debe enfermedades no el doble el triple de lo que le puede costar un señor del sol a un señor de pp y siempre nos pasó lo mismo no a mí no a mí a antonio moreno fernando a pedro jerez en pedro pedro está en jerez en la cárcel porque metió a dos personas de cargo de confianza y no trabajaron en el ayuntamiento anda que le sienta así bueno y yo no lo veo la cárcel es decir hay unos pocos que trabajan para la disputación y están en la edad y dice bueno pues está el hombre lleva ya dos años en la cárcel y además no hay ni medidas de ningún tipo ese es el tema y también el desprestigio que es para él pero en el precio la gente lo conoce y sabe lo que mira el otro tema que el caso de la hermandad de rocío de jerez por haberle hecho la casa de la hermandad todos le hemos hecho la casa de la hermandad y digo leemos porque yo también se la he hecho y le he hecho la puerta a la iglesia del corpus christi para que saliera la procesión y todas esas cosas y bueno yo creo que este año por la hermandad de jerez entera tenía que haber salido en vez de este par rocío directamente haber pasado por allá a verlo y hubiera hació algo lo que pasa que no a la gente se le olvida la memoria histórica de la gente como digo es lo malo que tú haces pero no es muy selectiva no la gente no se acuerda de nada de eso pero que me venga a referir a que eran los cuatro sitios así hay en el muñeca no queda otro y cabra con pepe como pepe calvo pepe calvo que un gran historiado hoy pero que era un gran alcalde de cabra el resto de los sitios no ha habido movimiento de andalusismo no no de andalusismo como partido no sino como sentimiento andaluz y de ver el padre de la patria de luz y la bandera gente desconoce el himno desconoce la bandera desconoce todas las cosas y tú desconocer los símbolos de tu país a mí me encanta hacer siempre celebra todas las celebraciones del madrid o de españa va con su bandera española por supuesto pero con andaluza siempre y eso eso me encanta por cierto la noche me encantó la actitud de marcelo no sé si viste y el partido del madrid pero salieron dos chiquillos refugiados en un sitio un sirio y una gana jamás eran paralíticos los capitanes tanto del madrid como del sevilla madrid salió ramos y el del sevilla no me acuerdo cómo se llama hombre iban los chiquillos hacia de frío noruega lo que no estaba escrito y se dio ramos se quitó su chándalo y se lo puso al chiquillo y se lo dio pero luego vía al terminar el partido como marcelo se quedó descalzo se quitó sus botas y se las dio a al amigo del chiquillo que no llevaba un acto precioso pero como siempre con su bandera el sergio en su bandera blanca y verde siempre puede parecer un pero mira a mí a mí es un detalle que me encanta su orgullo andaluz eso lo que no es porque además tú que conoce bien la vida de las infantes ya está claro que mucha gente no por lo que nos ha contado no otros conocen muy poco sobre él también hay que decir que fue un ejemplo de dignidad porque a él le ofrecieron muchas cosas desde la república primo de ribera sin embargo siempre fue fiel a sus ideas y al camino que él se propuso seguir no y eso también es para tenerlo como ejemplo no en estos tiempos que corren que mucha gente se vende al mejor postor o a la más mínima y por nada no se está vendiendo la gente y cuando nosotros no nos hablan del movimiento catalán con la república mira la autonomía andalusia no se aprobó por por cuatro o cinco días hubiésemos tenido nosotros antes que andaluzia antes pero pero la gente no no a eso luego los 40 años del silencio e hicimos que lo hicieron que se perdiera el himno que se perdiera la bandera que se perdiera todo en cataluña no en cataluña ahí se quedó hoy se ha sejado de una manera que no es que no es la ideal no porque el nacionalismo catalán siempre ha sido nacionalismo burgués no ha sido de anticapitalista ni nada de eso antes y sin embargo eso ha sejado pero pero siempre ha sido además el apoyo del gobierno en casos como el que tenemos fuera el que fuera además con una visión muy buena como la tiene el pnv de que en un momento dado en medio igual que sea el peso de que salve pero si tú me das para el país bajo esto yo te doy ya tengo un momento más precioso para decirle si usted me da la decida bobadilla pero eso es lo que puede hacer susana con sus diputados en vez de venderme tanta chulería de el pp no sé que el pp no sé que el pp no sé que me va a decir a nadie mira vamos a ver mis diputados andaluces del PSOE votarán si a la investidura en el gajo y me firma a mí los plazos de la decida bobadilla desde cosas más difíciles lo que pasa es cuántas las condiciones que tú quieras como le van a poner los canarios pero fíjate cosa más sencilla y eso lo decía los nacionalistas a mí yo pacto con quien sea con tal de que me firme de que me paguen por adelantado y así se le quitaba toda la chulería a esta señora que habla de tal manera mira y yo le firmo esto si el gobierno central nos proporciona la carretera a decir a tarifas que falta nos hace sí pues fíjate que sencillo no hacía falta ninguna historia ni tirarse como se tiran lo que pasa que para encontrar pedro sánchez que buscarlo en garrucha de que dónde está en la segunda vez hace 15 o 20 días justo después de la elección ya estaba en garrucha porque tengo una pelea la otra noche en garrucha no va a ver a ver si ha sido él en un medio de comunicación pero como está la situación no creo que esté la cosa para irse de vacaciones puede esperar un poquito pero bueno eso ya es cosa es cosa de la situación es muy seria porque él no llegar a un acuerdo aunque parece que al final algo harán para no llegar a tener que tener unas terceras elecciones no llegaron una cuerda de a los señores donde tienen que sentarse esto es de vergüenza es que ha sido españa así vamos a los chicos a varios unos unos tertulianos que decía bueno que así va españa que es verdad pero vamos que todo va igual porque lo de inglaterra con el presidente ha sido de vergüenza que tampoco nos asustemos tanto que que todo el mundo igual que la crisis que hay ahora mismo es crisis de liderazgo en todos los sitios los alemanes ahora ya no le van a votar a la merkel porque por una vez hizo una cosa buena que era apoyar los refugios ahora ya los alemanes están en contra Europa desde luego se está enfrentando a una de las mayores crisis en general cada uno por su parte y Europa en general y esto pueda tener sus consecuencias sí pero también algunos países Europa llevan también su parte de razón porque mira lo mejor lo que voy a decir es contraproducente a mucha gente le sienta mal pero tú has visto algún refugiado en Arabia Saudita con la pila de millones que tiene y Dubai y Qatar y toda esta gente que tiene un montón de millones ni uno y además ellos supongo que por la situación geográfica donde está lo mejor no se quieren enfrentar a países vecinos al acoger a gente de otros países pero de tal forma que ellos van a su aire ellos van a lo suyo toda la responsabilidad no es de Europa y la responsabilidad es del mundo ahí está Canadá son ellos mismos porque bueno y ellos algunos que se vengan de ahí no pueden entrar en Marruecos o qué pasa que en Marruecos nada más que nos echan en cara a nosotros las cosas y tú sabes que en la misma Europa ha habido países que no han querido acogerlo y se han negado a hacerlo sobre todo países del este pero también es verdad que el mundo es muy grande que tenemos Canadá Estados Unidos, Sudamérica. Ayer leí yo un comentario porque ayer se produjo un asesinato en una mezquita de Tetuán Sí, lo leí. Y el comentario de un amigo diciendo hombre para que veamos que eso ocurre en todos los sitios porque igual que en Francia eso va a pasar allí pero aquí en Francia si un islamista en Tetuán ha nacido otro islamista nos ha nacido un cura, un cura nacido y que siempre estamos, es que ellos ven el ancho del embudo más que para lo suyo Buenas tardes. Así que nada, es una pena que no haya venido don Miguel Alonso Pues seguro que no ha podido porque además ya cuando le comentamos que íbamos a estar aquí porque él ya nos dejó alguna vez y sabe si nosotros también hacemos un programita allí en la calle tomándome una cervecita y esta era la ocasión para hacerlo contigo No, mira, pero no hay problema porque nosotros la semana que viene vamos a invitar a Merchiquillén ¿Sabes? Porque va a intervenir en el 80 aniversario del asesinato de Federico García Lorca y vamos a estar aquí los dos, a ver si puede venir también Juan Carlos, a la gente si viene también Miguel Alconchel, estamos hablando de un tema una semana después del asesinato de Blas Infante fue el de Federico quizás los más importantes andaluces junto con el emperador Adriano aquí estamos y hablaremos de Federico y haremos el paralelismo con el asesinato de Blas Infante me parece un tema muy interesante, entonces Miguel que está deseando venir pues si no tiene nada que hacer, que yo creo que es que también tuvieron el lunes pleno hay un aportado hace algunos puntos que quedaron pendientes No lo entiendo, no entiendo eso de Miguel porque Pedro Sánchez está en Merrucha y él está aquí Para que vea, eh Y se fue dos semanas de vacaciones y diciendo si necesitáis algo me llamáis No, no, el sitio Miguel es Merrucha donde está Pedro Sánchez, allí no le molesta a nadie Cuando detuvieron a Blas Infante, ¿con qué cargos lo hicieron? ¿De qué lo acusaron? De sedición nada más Ya está Y de traidor a la patria Claro, tenía que buscar algo para matarlo Para matarlo Y tenía dentro de, al ser notario de Coria él tiene sus amistades y eso, intentaron comer En el mismo caso Federico, alguno debe Pero cogieron el pulso, lo llevaron y lo fusilaron Que por eso también me da mucho coraje a mí Del tema de la memoria histórica Yo estoy de acuerdo con la memoria histórica Pero es que no hay memoria histórica para Blas Infante Porque nadie sabe exactamente dónde está enterrado Donde se conmemora el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla de Carmona ¿Qué es donde lo fusilaron? Pero dicen que está en el cementerio de Sevilla Dicen Pero oye, no hay ninguna preocupación por eso Es que esas son las cosas de la memoria histórica que a mí me cabrean Porque tú ves como todo el mundo se vuelca En saber dónde está Federico García Lorca, por ejemplo No, hombre, tampoco todo el mundo se vuelca Ahí se vuelca y Anguison y gana mucho dinero con eso O bueno, que tiene más repercusión mediática Y que gana, él cobra lo que sea Luego no lo encuentra porque lo ha pasado tres veces ya Pero ha escrito sus libros y sus cosas y él vive muy bien Bueno, te digo, la repercusión mediática que tiene García Lorca Que tú sabes que nosotros adoramos a Federico Pero sin embargo Blas Infante lo que no podemos consentir es que se quede en un desconocido Sobre todo para los andaluces Porque o no te extrañe que a lo mejor Cataluña lo conozca más que aquí Porque nadie es profeta en su tierra Yo no sé si hoy o mañana se hace en Oló Como se ha hecho siempre el aniversario de la muerte de Blas Infante Siempre se ha hecho En Oló siempre la han hecho gente de andaluces que viven allí Ya será sus hijos, me imagino Pero no sé si seguirá haciendo Pero allí hay un busto en Oló a Blas Infante Y se hace el acto como se va a hacer aquí mañana Entonces recordarle a la gente Que todo el que pueda Que esté mañana aquí En la plaza de Blas Infante A las 7 de la tarde Cuando habrá un acto institucional Habrá lectura, música Y algo pues sencillo Pero como yo digo elegante Pero sobre todo lo que cuenta Es la participación de todo el mundo Que apoyemos este homenaje Y este recuerdo a Blas Infante Yo creo que eso es lo importante Que es donde debemos estar Y más si es el único Que se hace en la comarca Que me parece también triste Triste, triste, ¿no? Porque mira, hay concejales andalusistas En Tarifa Lo que pasa es que es un andalusista raro El de San Roque pues está en la feria Es verdad que la feria es de San Roque Y en la línea pues en el Villar No está ya, el hombre está prácticamente retirado Pero que eso es lo malo, ¿no? Que yo estoy diciéndole A los concejales andalusistas Y los demás que Es que no tienen que ser Los concejales andalusistas Es que yo Me hubiese gustado que mi ayuntamiento Porque nosotros lo hemos hecho siempre Me gustaría que mi ayuntamiento Que es del PP Pues lo hiciera Pero ya, no No, no están por la labor 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 Sin más no participaban cuando yo lo organizaba Pero por eso Porque le da vergüenza decir que no Claro, claro Entonces es una pena, ¿no? Y ya Castellas y Mena pone y te digo Y ya... Bueno, pues aquí en los barrios se va a hacer Que es lo importante Que por lo menos aquí se recuerda Y se valora Hablas Infante Y ya la semana que viene Pues otra de las grandes figuras Federico García López En la víspera del acto Que tendremos en Algeciras Que será a las 7 y media de la tarde Del día 18 En el centro documental José Luis Cano Donde va a haber música clásica Con un quinteto de cámara De la Sinfónica de Algeciras Dirigida por Juan Carlos Ocaña Con algunos temas referidos a Federico Y habrá también un documental Sobre la vida y la muerte de Federico Y luego por las intervenciones De Merchi Guillén De Miguel Vega De Román López de la Serna Y Fran Lestón Y un servidor de ustedes Pero vamos, ya hablaremos tranquilamente Sí, ya avisamos el miércoles que viene Ya daremos nuevamente la hora El sitio Porque estáis invitados todos A ese homenaje Federico García Lorca De momento nos quedamos Con el que tendremos mañana En la plaza de Velas Infante A las 7 80 aniversario de su muerte De su asesinato Él murió defendiendo lo que creía Que era su patria andaluza Y ese ideal andaluz Que es el que todos debemos leer Y aplicar a nuestra vida Porque les aseguro Que iríamos todos mucho mejor ¿Verdad que sí, Patricio? Yo creo que sí Pero desgraciadamente Tenemos lo que tenemos Bueno, nosotros seguiremos luchando De nuestra manera Y además no es una amenaza Pero la semana que viene volvemos Pues hasta la semana que viene En Cultura eres tú Y además no es una amenaza Y además no es una amenaza